8.44, vale. No sé cómo serán de puntuales, no sé si vendrán justo a la hora o pues más o menos. Suelen venir aquí, pero ¿y si no? ¿Y si hoy es domingo y se han ido de vacaciones a otro río? Están de resacar, claro es domingo y claro, los sábados la liaron y están todavía ahí durmiendo. ¿Qué dices loco? Al corazón, date la vuelta, date la vuelta. No, mierda, está demasiado bajo. El corazón lo tiene más abajo. No, no ha muerto. Por lo menos lo llevo de trofeo. No ha muerto, pero le se da en todo el corazón, ¿no? Mira, sí que ha muerto. Además era un ciervo mulo. 451 por un ciervo mulo, que me dan casi más que con los alces, o más.